Mucho se ha hablado del intercambio de espías entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Pero como en realidad es el reclutamiento, cuánto ganan y todo el mundo de conspiración, eso va a ser en una exclusiva de Agárrese Quién Puede. Esta red de espías, ¿quién paga por ellos? ¿El gobierno cubano? Realmente vale mucho dinero. ¿Quién paga por eso? En los años 90 y tanto, bajó mucho el presupuesto de la base operacional cubana, de los servicios de espionaje, y eso llevó, uno de los efectos que llevó, a la captura de la red de avispas, fue el que el general Bermúdez Coutinho, jefe de la inteligencia, los puso a vivir todos en un mismo apartamento, para reducir costos. Eso es un gran error profesional que llevó, entre otros errores, a la captura. Bajó mucho el base operacional, porque Cuba no tenía dinero. Pero en los años 2000, en PIS aparece Venezuela. Pero no solo Venezuela que empezó a aportar mucho dinero, los chinos empezaron a aportar dinero, los iraníes daban dinero para el espionaje, para la base operacional cubana. Es decir, Cuba los prepara, y Venezuela, China, y los rusos son los que pagan la manutención. O sea, pagan, la base operativa hay que pagarla para poder sacar la información. Después de esa información, Cuba se la está vendiendo a los iraníes, a los chinos, a los rusos. Y toda esa gente tiene que dar mucho dinero a cambio. Rolando Sarraf supuestamente es uno de los espías más valiosos de la CIA descubierto en Cuba. Sin embargo, Ana Belén Monte es una funcionaria americana que trabajaba para la inteligencia cubana. Puedo entender la motivación que tuvo Sarraf, quizás monetaria. La que no entiendo es de esta gente, Ana Belén, que la motivó si ella tenía todo el dinero del mundo. O sea, Ana Belén Monte, sin duda, hasta ahora, descubierta y expuesta a la publicidad, es la funcionaria de más alto valor de inteligencia para las autoridades cubanas y que más daño le ha hecho a las autoridades americanas. Pero vamos a hablar de las motivaciones. La motivación es conocida por parte mía, que la motivación que llegó al reclutamiento de esta señora, vamos a decir, que fue la parte sentimental. Le acercaron a un oficial de los servicios de inteligencia cubanos, que la cortejó, la enamoró, empezaron a tener relaciones íntimas. Y a través de esas relaciones íntimas fue que se consolidó el trabajo de ella para los servicios de inteligencia cubanos. Volviendo a estos cinco espías, ¿cómo es posible que estas personas estén cumpliendo por un tribunal que fueron condenados? ¿Y el gobierno de Estados Unidos acceda para una inseminación artificial, transporten el semen a la señora, se haga la transición en Panamá? ¿Estamos brindándole semen para nuevos espías? Parece que esa es la bondad del presidente Obama, que permite que sean inseminadas agentes con agentes. Yo no tengo corroborado nada, porque esa señora hace 18 años no veía a su marido y pueden haber muchas dudas. Cuando llegue está embarazado y el gobierno cubano, que no le gusta perder sus héroes, ni a la imagen de sus héroes, puede ser que esa señora estuvo embarazada y ¿qué hacemos ahora? Porque esta señora puede ser que tuviera a su pareja. En 18 años el héroe, entre comillas, el espía estaba aquí, preso y condenado. ¿Quién nos está engañando entonces? ¿El gobierno de Estados Unidos o el gobierno cubano? Yo creo que nos engañan todos. Los dos gobiernos nos engañan cada vez que tienen una oportunidad. Pero sin duda el campeón del engaño es el gobierno cubano.